Pues sin lugar a dudas, toda la pandemia mundial vino a afectar estas elecciones y además la pandemia generó también un aumento importante en el consumo de las personas, en el consumo de medios digitales, de las personas, que ya venía de todas formas en aumento. Y eso le da, también siento yo que le da la oportunidad a los candidatos de hacer una campaña más cercana a las personas, ¿verdad? Porque se pasa de los medios tradicionales, de la valla publicitaria, del anuncio por televisión, del anuncio por periódico, a un contacto mucho más directo con las personas. Hay que ver, por ejemplo, un video en TikTok, por ejemplo, el video que hizo Eli de Helicópter, que se hizo famosísimo, a la fecha de hoy ya está alcanzando 900 mil reproducciones, ¿verdad? De 900 mil reproducciones lo que está dando es a proyectar, digamos, la presencia de ese candidato y tanto así que pues Eli logró remontar bastante y sacar una cantidad importante de diputados, siendo un partido que por primera vez participaba en elecciones nacionales.